En relación con informaciones que vienen aportando los ciudadanos de los diferentes barrios del distrito sobre unas afectaciones en donde principalmente se vienen guardando cabellas de tuberías de los aires acondicionados, es importante mencionar que en lo ocurrido del 2024 en conjunto con nuestra fuerza pública, hemos ligado a cada uno de los lugares que se han identificado en donde se vienen, realizando compraventa de estos eventos y se han tomado acciones incluso de cierre sobre algunos de ellos. Entendemos que se vienen presentando todavía estos fenómenos en el punto de los barrios centrales y también durante este trimestre ya del cierre del 2024 tomaremos acciones de control aún más drásticas si es necesario para la tranquilidad de cada uno de los barraqueros.